Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Beyond 2 Almas Aquí continuamos justamente lo que dejamos en el anterior vídeo Es más, mañana tengo que trabajar Tenía pensado grabar un par de capítulos, pero es que tengo que grabar otro, la verdad No puedo dejar aquí la historia, quiero saber un poco más de la historia de Jodie, de la historia de Jaiden Y bueno, aquí estamos en un tren Estamos en un tren Está Jodie dormida Y ahí tenemos el control, que no podemos dejar, de nuestro querido amigo, Aiden Vemos gente, vemos la opción de hacer alguna cosilla que otra Vale Podemos No, 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 no Vale, pues vamos a tratar de... Me parece que hay a nadie conocido por aquí Podremos despertar a Jodie ¿Qué le pasa, tío? Llevo casi tres días sin dormir, vale Estoy cansada Pobrecilla, tío Parece una sin techo, ¿eh? Aiden está que... Se pica un poco el nicky aquí a Aiden Está aburrido, ¿eh? Este control policial Viene a buscar a Jodie Viene a buscar a Jodie Sí Vamos a despertarla Despiértate Claro Vamos Aiden Mira, te he dicho que... Exacto Exacto Acaba de entrar un agente del sheriff En el tren Buenas Oiga, vuelva a su asiento, por favor Es ella Es ella Guau, 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 guau Qué lío, tío Vale Vamos Vamos Perfecto Vamos, vamos, vamos Bien Vale Vamos No, no, no Levántate, levántate, levántate Bien, perfecto Me gusta Tengo que darme atrás Bien ¿Estás flota? Te pides Vamos Bien Dios Vale Vale Perfecto ¿Y ahora? Arriba 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 Lo vi, lo vi, lo vi Vale Arriba Bien Genial Buah, qué buena esta escena, tío Es una escena genial, chaval Vamos, 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 Jody Bien Vamos Vamos, vamos, vamos No sé yo Perfecto 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 Muy bien Qué grande Muy bien Qué grande Vaya pringados, vaya manera de chupar, campeones Ven de trayecto Pon las manos a la vista Ayúdame Necesitamos refuerzos, escapa Mira, tío Hostia, ha sido flipante, tío Hostia, jodidamente increíble, tío, hace como una especie de escudo Buah 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 Enchotada, tío Vamos, vamos Muy bien, qué equipazo, tío Qué equipazo hacen Jody y Aiden, tío Sí Lo sé Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan Venga, va, va Mira cómo lo entiende, es como si él hablara Mirad, tío Mirad, tío Gráficamente es increíble, tío Perros 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 Helicópteros perros Va Va Muy bien Creo que la veo Muy bien Vamos Perfecto Vamos, vamos, vamos Dios Mierda, mierda, mierda Perfecto Mierda, tío Es que Es que Es que Es que no se ve, tío No sabes bien lo que tienes que hacer hasta que lo tienes encima Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, Jody Bien, perfecto Vamos Vamos Buah, 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 buah Buah, buah, buah Uff Vaya la que hay aquí, tío Sujetad a esos putos perros Sujetad a esos putos perros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acabo de ver la arresta de Ivo Vamos, Jody No, 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 no tenemos ni idea a dónde vamos, tío Puto perro, tío Uff Vale Muy bien Perfecto Ven aquí, hijo de p... Picharraco ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Perfecto ¡Vamos! Fuera, quítate de encima, bicho Bien A fregar Venga, con Dios Hijos de perra, eh Vámonos Vamos, Jody No tengo ni idea por dónde demonios hay que ir, tío No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Qué incómodo, tío No, tío, por aquí no es Es súper incómodo, eh Hostia, tío Vale Vamos Bien No, no No Psss, cógete, muchacha L2 Pero Estamos torpes, eh Vale, no Es que tiene que hacer el rollo como el que se cae Bien Venga, que escapamos Genial Aguanta, Jody Aguanta, Jody Genial Es que veis ese puntito, es que prácticamente no se ve, tío Muy bien, muy bien, Jody Eres una campeona Eres una luchadora Sí, señor Una campeona Eso es lo que eres Está la policía arriba Gua, tío Pero si están ¿Por dónde tenemos que ir, tío? No No, no, no Me dice que cero No, no puedo alejarme tanto de él Por aquí no me dejas subir, tío No Pero es que solo me deja ir por aquí Sí Vamos, Aiden A ver qué podemos hacer A ver, bonito Vale, ¿qué tenemos por aquí? Estos no podemos hacerles nada Una moto Lo que necesito Una moto, eh Vale, espera, majo Que va a cogerte la moto, no Pero al motorista le puedo hacer algo No sé qué Pero algo le voy a hacer El helicóptero de antes Muy bueno, tío Vale, ¿y? Voy a coger el coche Vale Arrancamos Metemos primera Marcha atrás Vale, Mike Vale, Mike Para ya ¿Has perdido la cabeza? Hostia puta Vamos Perfecto, tío Qué buena Qué buena Escapando Yodi, tío Qué bueno Escapando Acelera Amanjamos la moto Vale, con esto aceleramos Si con esto frenamos Cuidadito Que hay una curva aquí Que tiene mal color, eh Curva Suelo destilizante Cuidado Que sale caza Limita a 40 O sea Que mal se controla, tío Vale, una Muy buena, tío Qué bueno Cómo lo controlas, tío Hay que fijarse Cómo nos venga Aquí ahora algún Frena Vamos 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 Vamos, Yodi Pues tiene Cogidos La Maldito helicóptero Qué bueno No, no Y ahora Mal, 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 mal Mantened posiciones Qué mal pinta, Yodi En serio ¿En serio? ¿Estás listo, Aiden? Andando ¡Aiden! ¡Te necesito ya! Vamos, vamos Es jodidamente Increíble Qué bueno Algo nuevo He dicho Algo nuevo Aquí control tango Ha pasado Repito Ha pasado Se dirige hacia Bikertown Qué bueno Espectacular, tío Jodidamente espectacular No hay otra Genial Genial No es buena idea En esa moto Pobrecilla, tío Vamos, vamos ¿Qué podemos hacer aquí? Está muy jodido, tío El Franco Vale ¿Qué podemos hacer? A ver ¿El helicóptero ¿Podemos ir hacia él? No Ojo, ojo Esto explota Esto explota, tío ¿Qué hay por aquí, tío? Vamos, muchacho Bien Perfecto Me encanta Me encanta ser malo Se acabó No puede escapar Me encanta ser malo ¿Vale? ¿Y qué va a hacer este con el... Uf Este los va a meter en una tri... ¡Mierda! ¿Qué bueno, tío? ¿Qué más queda por ahí? Nada Coño, eso está intentando, muchacha Vale Te veo Te veo esto No me deja hacer nada con el coche, tío Tenemos que hacer algo, compañero ¡Está pasando! No se rendirá Vale ¿Qué va a hacer? Perfecto ¡Qué buena! Gasolinera No quiero morir aquí ¡Mujeros! Sí, pues a mí no me voy a pillar ¡Mujeros! ¿Qué más podemos hacer aquí, tío? ¿Qué mierda está haciendo? ¡Aiden! ¡Ya viene! ¡Que no se acerquen a mí! ¡En posición! ¡La puerta! ¡Aiden! ¡No puedo entrar! ¡Abre la puerta! Adentro Bien Algo más por ahí Es que estos ¡No puedo hacerles nada más, tío! Al helicóptero Hago lo que puedo Hago lo que puedo Hago lo que puedo ¡Vala que liamos! ¡Vala que liamos! ¡Nos! ¡Aaah! 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 Han entendido el mensaje Nunca haces a una chica que tiene un amigo invisible Eso hemos aprendido hoy Madre de Dios, que mala leche Tenemos, tiene Aiden Mi amigo imaginario Supongo que volvemos a la infancia Dios, que espectacular, tío Atrápame si puedes Ositos, que miedito, tío Que tétrico, tío Pobrecilla, tío Las primeras veces que he conocido a Aiden Vaya miedito, tío, para ella Ah, era la madre la que salía con el profesor Cariño, no puedes estar todo el día mirando por la ventana ¿Por qué no buscar algo que hacer? Un poco de televisión Bonita casa Muy bonita Muy bonita Arbolillo de Navidad Calcetines En el día de Nochebuena Televisión No Podemos sentarnos, sí Es un buen plan Hacer el vago siempre es bien Hombre, vamos a ver un poco la tele Bueno, macho, qué rapidez Vale, pues pasamos de la tele Vamos a ver a ver qué hace mamá Estará haciendo galletas de jengibre Es lo que hacen las típicas madres Americanas Galletas No podemos coger galletas No No juegues con fuego No, 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 no No juegues con fuego No No podemos coger ¿En serio? No Qué full, tío Oye, señora Deme unas galletas Galletas ¿Me das una galleta? Vamos a cenar ya mismo, cariño ¿Me das una galleta? Si te tomes la galleta, luego no cenarás Dame una galleta Ya está Bueno, ¿podemos poner el taponcito? No, aquí tenemos otra galleta que le den ¿Qué te pasa? Nada Es que quiero, quiero que me abraces Pobrecilla, tío Se ve tan pequeñita Tan, tan, eso Tan no entender lo que pasa Pobrecilla, tío Bueno ¿Esto qué es? Parece la cochera O el trastero Vale Vamos a nuestra habitación ¿Qué te parece? ¿Jody? La captura de movimientos Es simplemente alucinante Vale Es estampado No creo que sea de nuestra habitación Esto va a ser el baño ¿Es ese Aiden, tío? ¿En serio? ¿Es Aiden? Joder, qué miedito, tío Hostia, no tiene pinta de dar buen rollo, eh Pero pa' nada, vamos Vamos a sentarnos un poquillo Sí Dibujamos algo Ponemos un poco de musiquiti No Siéntate Siéntate Y ponte un poco de musiquilla O algo Vale Vale ¿Vale? Estás dibujando a Aiden, eh Está dibujando ese mismo dibujo Esta pobre niña, vamos Es que va de... Esta la coge un psiquiatra o algo de esto Y vamos, hace un libro con ella La pobrecilla Hola, Hada de las Flores ¿Te vienes a merendar a mi casa? Uy, sí Encantada Muy bien Nos vamos a mi coche Me encanta tu coche Qué grande Sí, lo he elegido yo misma Y va muy, muy rápido Ya verás Llegamos Muy bien Venga, por aquí Cuando eres crío, eh Joder Tienes una casa muy bonita Sí Me gusta mucho Me la regalo mi marido Por mi cumpleaños Las películas Que se montan los críos Te he hecho un poco de azúcar En el té Hada de las Flores Uy, no Gracias Hada de las Flores ¿Y cómo está tu marido? Está bien Ahora mismo está trabajando Eso no es divertido Seguro que es muy guapo Ya basta Ya basta, Aiden Te he dicho que ya no quiero jugar contigo Jody, cielo ¿Me haces un favor? Tráeme una botella de aceite del garaje ¿Quieres? Uy, no me gusta eso Vale, ahora voy No me gusta para nada eso Parecía un sitio horrible Para una niña Tío Pero horrible, eh Oscuro Freio Feo Yo si tuviera un crío O una cría Esta puerta estaría cerrada Vamos Acá le canta Y no hay cosas que cortan Que se pueden caer Madre, tío Ama de Jody ¿Qué pasa? Hostia Qué puto mal rollo Es exactamente lo que me Uy, tío Me dio hasta mal rollo Colega Joder Qué hijo de Satán, tío El Hayden este, tío ¿Dónde está el jodido aceite? ¿Dónde está el aceite? Mira qué ruidos, eh Joder, qué mal rollo, tío No sé por qué Me está dando un mal rollo Que te cagas ¿Dónde está el... Coge el aceite Y nos vamos Frío Frío No me gusta Sal Jody Sal Sal Sal, por favor Sal, por favor Qué horrible Para una cría pequeña, tío Horrible Toma mamá de... Toma mamá de Jody Gracias, cielo Otra galleta No Un poco de televisión Oye, cariño ¿Sí? ¿Por qué no sales a jugar un rato? Te llamaré cuando esté hecha la cena Vale Pues afuera Pero tendremos que ponernos nuestras botitas Bueno, primero nuestra chaquetita Bien Bien Nuestras botitas rosas Oh, qué mona Es horriblemente mona Jody ¿A dónde vas? A la calle Ah, vale, vale Que nos vamos al jardín Vale, vale Lo siento mamá Vale Y mandas con este frío a la niña Al jardín ¿En serio? Señora Loca Pues al Afuera A morirse de frío La cría Ya voy Jody tiene tan cantadas ganas de salir fuera Como de... Genial Ahora me aburro y encima me hielo Exacto, joder A ti te da igual, ¿verdad Aiden? Tú nunca tienes frío A Aiden le da igual, hombre Para ya, Aiden No tengo ganas de jugar ¿Por qué? No seas sosa Si estamos aquí pasándolo bien Simplemente nos estamos divirtiendo Mamá que no lo vea mejor, ¿no? Sí, mejor Ven Móntate aquí, ven Venga, vamos a jugar juntos Ven, no puedes sentarte No, sí Bien Claro que sí Hostia, a la niña la vamos a snucar Es un rollo repollo Hay niños por aquí Pero tiene pinta de ser niños de Satán Ya os lo digo Tiene pinta de ser niños bastante... Venga, idiotas Atacadme Están a bolazos ahí Eh, ¿oyes eso? Viene de la calle Venga, vamos a por él Va a echar un vistacillo Toma ya Creo que ya sé cómo podemos divertirnos Ahora verás Te vas a enterar Toma ya Uy, qué mala leche Se supone que no debemos hacerlo Venga Jugamos un ratito Y luego nos volvemos Mamá no se va a enterar Eh, no es buena idea Vale, venga Cógete ahí, anda Es que aquí hay muchos niños jugando Y tengo miedo que te hagan daño Jodie Eso es que sí Eres el mejor Toma ya Eh, Jodie ¿Quieres jugar? Claro Pues corre, escóndete Te vamos a llenar de nieve Que bueno Toma Ya, tonto Venga, tírala Ay, qué bueno Venga, idiota Atacadme Toma ya Me ha dado Para que no me pillas Ay, qué fría está Se ha escondido ahí Au Ahora verás Te voy a matar No, no, suéltame No, no, para No, no, no Uff Tampoco quise a... No, 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 no quise hacerlo a tope del crío No, 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 no No voy a hacerle eso al crío ¿Lo habéis visto? ¡Casi me mata! ¿Habéis visto lo que tiene eso? ¡Es una bruja! ¡Es una bruja mala! ¿Qué está pasando? ¡Es una bruja! ¡Ya os lo dije! ¡Jodie Holmes es una bruja! Qué culo de eso nos críes, tío Vamos, venga Nos vamos a casa ¡Vamos! ¡Ahora! Yo sé que podría haber seguido más con el crío Y no, y pasé Pasé de seguir más con el crío ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacías en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del jardín? ¡Ve a los niños jugando! ¡Yo solo quería divertirme! ¿Pero qué le has hecho a ese niño? ¡Phillip! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Aiden! ¡Me estaba protegiendo! ¡Creyó! ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Jodie, te has pasado de la raya! ¡No! 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 No hagas eso Vete a tu cuarto ¡Yo! Esa cara que tiene La cara que tiene el padre Es cara de miedo Eso mismo Procura dormir un poco, cielo Por la mañana Todo habrá pasado ¿Vale? Pobre cría, tío Qué pena Me he dañado los monstruos, mami Me quieren coger Cariño, ¿sabes que los monstruos no existen? Dejo la luz encendida y la puerta abierta Venga, duérmete ya Aiden, Aiden, Aiden ¡Vete, te odio! Por tu culpa, mis padres no me quieren ¿Me oyes? ¡Vete ya! No deberías enfadarte con ella, Philip Es solo una niña ¿Una niña? ¿No has visto lo que hace? Susan no es una niña normal Es... Susan es un monstruo Dios, tío ¿Cómo dices eso, animal? Las cosas que pasan a favor de adornos No son normales Y cada vez va a peor Por el amor de Dios Susan es y se vuelve contra los otros Venga, ya no seas ridículo Susan, esa cosa es un animal descontrolado No tenemos ni idea de lo que puede hacer Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo Susan, esto tiene que acabar Y se va a acabar ahora Antes de que nos volvamos locos o nos mate Dijimos que cuidaríamos de una niña, Susan Pero no de eso Esa hozada, ¿no? De eso no Saltala Saltala Sin Duérmete Duérmete, pequeña Aja ¿Qué demonios? No hay que tener miedo, Aiden Vamos a dormirnos Y no nos va a pasar nada malo Pobrecilla, tío ¿Pero qué son? ¡Subida arriba! ¿Pero qué es lo que la ataca, tío? ¡Jody! ¿Estás bien? Pobrecilla, tío Está llenada de dañazos ¿Qué te ha pasado, cariño? Me dijiste que los monstruos no existían Pero sí que existen, mami Sí que existen ¿Qué es eso que la ataca? ¿Por qué no se iden? Jody Levanta ¿Qué pasa? Vístete Te lo explico en el coche ¿Qué pasó? El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado El inframundo, lo llaman ellos Han diseñado un condensador Una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá ¿Qué dices? ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo Las entidades se colaron por la brecha Y no pudimos apagar el condensador Los que había en el edificio fueron masacrados Los equipos de rescate no han vuelto Luego llamaron pidiendo que les ayudases Les dije que solo eras una niña Que era muy peligroso Pero saben que eres la única Que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado ¿Y qué hay al otro lado? DPA Unidad 16 Carretera cortada Adelante Jody Si no quieres hacerlo Solo tiro Y nos volvemos Va a hacerlo Por supuesto que sí Claro Es la responsabilidad que tiene con ese don No hay nadie Que es la única que puede hacerlo Bueno gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Qué capitulazo Primero Esa escena Donde escapábamos De ese tren Acción pura y dura El tren El bosque La llegada al pueblo Cómo se defendió Aiden Cómo ayudó a Jody Aiden se defendió en esa calle En ese cine La verdad es que así fue una escena brutal Y luego conociendo un poco más Los comienzos de la relación de Jody Y Aiden cuando era cría Las relaciones de sus padres Vamos con diferentes altos en el tiempo Contando la misma historia Que es la vida de Jody Y su relación con ese ser Con ese gente Que es Aiden Un capitulazo Un juegazo De verdad Yo lo estoy disfrutando Como un verdadero nano Con todos vosotros Dejar en comentarios Si os ha parecido Like y favoritos Si os gustó Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Saludos Cuidados